Acá se viene Facundo Vigo, Vigo para Taján, invade el área y lo tiene el colombiano, 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 parecíritelo, ¡GOL! ¡GOL! Dejó en todas las piedras, aprovechó este ida y vuelta del partido, era ver quién pagaba primero contra la red, quien lo mandaba a guardar, quien en ese último tiro encontraba la emoción de lo más importante que tiene el fútbol, que es el gol para llevarse los tres puntos y ahí aparece el héroe colombiano de las piedras, aparece Taján para quedar mano a mano con el arquero para cruzarla contra el palo derecho y para que Juventud de las Piedras esté ganando este partido, se prenda arriba y diga quién es el que tiene que realmente aprovechar el trapié de progreso, ese es Juventud de las Piedras que vuelve a ponerse en carrera buscando ser lo del competencia, buscando ser competidor del ascenso, con un colombiano que le da alegría al pueblo de las Piedras, Juventud 1, Sudamérica 0, César Taján, ¡GOL! Increíble, casi de contragolpe cuando Sudamérica había tenido la chance clarísima por parte de Franco Poce, una reposición de parte de Yelp y lo manda a correr al colombiano Taján, todos sabemos la velocidad que tiene el número 7 de Juventud de las Piedras, que en un movimiento se saca de encima la marca Hernández León y ante la salida de Facundo Silva abre su pie derecho contra el vertical izquierdo del arquero y dice que a falta de los minutos finales lo gana Juventud de las Piedras 1 a 0. Sport 890 más, ¡Mucho más!